Informe de gobierno de Miguel Alonso Reyes, en el apartado avance del sexenio del eje Zacatecas productivo, dice textualmente, apoyamos la consolidación de la economía social en el Estado como herramienta de impulso tanto para el desarrollo económico como para la construcción de la democracia participativa, impulsando este sector especialmente en las regiones con mayor rezago social, así como las colonias populares de las principales ciudades. En primer lugar, me gustaría que algunos de ustedes me dijeran qué entienden por economía social y también que alguien de ustedes me dijeran qué entienden por democracia participativa, porque es muy fácil usar términos que suenan bonito, pero que nada tiene que ver con la realidad de nuestro país y menos en Zacatecas. Aquí en Zacatecas no hay una economía social. Lo que existe, lo que denomina, lo que prima en México y en nuestro país es la economía de mercado, que es la forma elegante de encubrir al neoliberalismo. Dentro del neoliberalismo, en la economía no manda el Estado, sino los monopolios y el gobierno simplemente está al servicio de estos. Por tanto, no puede existir la democracia participativa. El neoliberalismo impone una dictadura encubierta en una democracia representativa. Lo voy a poner algunos ejemplos. Cuando las empresas mineras extranjeras o disque mexicanas llegan a Zacatecas, lo hacen como lo hicieron los españoles hace 500 años, a saquear sin ningún control nuestra riqueza mineral y a sobreexplotar la mano de obra barata. Y no dejan ningún beneficio real o duradero en las regiones en que se asientan. ¿Por qué? Porque son economías de enclave. Son empresas que vienen exclusivamente a saquear y cuando agotan los recursos fuentes de la riqueza, se largan. Jamás se integran a la economía de lugar. Solo explotan y corrompen. El saqueo a que está sometido el resultado es incomparable, superior al que nos impusieron los españoles. Ahora las cantidades de oro, plata y cobre que se llevan los monopolios canadienses son infinitamente mayores y no tienen ningún control. A ellos se unen otros empresarios mineros como Sting, Larrea o Bayares, que tampoco son damas de la calidad. A esto hay que agregar el daño ambiental causado por el daño ambiental causado.